Bueno, mi nombre es Héctor Rivera y yo soy egresado del programa de maestría de Ponce Health Sciences University, maestría en ciencias médicas. Pues fíjense, antes de contestar esa pregunta, dame hablar un poco sobre la historia que me trajo hasta aquí para que la maestría la pudiese considerar y que me fuese de provecho. Y es que yo, como todos ustedes, quizás en algún momento pensaban, es que para poder estudiar medicina, uno siempre piensa que uno debe ser un estudiante sumamente ejemplar. Y pues a lo largo de mi vida académica, desde elemental hasta high school, pues yo iba por el track correcto, verdad, siempre sacando buenas notas, siempre siendo excelente estudiante. ¿Qué sucede? Cuando entré a la universidad, quizás en el bachillerato, ese cambio como que de high school a bachillerato parece que no me acumplé muy bien. Y en el primer semestre pues saqué todas B y una A en mi segundo semestre, pues saqué muchas B, dos C y dos A. Y pues como ustedes piensan, ya en ese momento yo decía, ya yo no soy el estudiante perfecto que era, así que no voy a poder estudiar medicina. Y eso como que me hizo que me desmotivara de la universidad. Los años siguientes sacaba malas notas, sacaba peores notas de las que ya había sacado en el segundo semestre. A tal punto me suspendieron de la universidad. Tuve cuatro años sin volver a la universidad porque mientras que me suspendieron por un año, los otros tres no quise volver porque me sentía bochornado. Da la casualidad que me encontré un amigo que hizo la maestría en ciencias médicas de esta universidad y me dijo que esa maestría lo ayudó para poder entrar a la Escuela de Medicina de Ponce. Yo decía, pues fíjate, ya siento que mi sueño todavía no está completamente muerto, así que vamos a darle un chance. Pues decidí volver a la universidad y esta vez con esa motivación de que ya sabía que había un caminito para poder estudiar medicina, pues volví a la universidad y saqué todas A. ¿Qué sucede? Aunque me haya graduado con buen promedio a la universidad, al calcular AMCAS las notas, mi promedio no llegaba a un promedio competitivo para que la Escuela de Medicina me considerara. Pues entonces yo participé en un webinar de la Ponce Health Science University de la maestría y me explicaron eso, me explicaron que necesitas un promedio al menos mínimo para que seas considerado y el promedio mínimo era de 2,70. Aunque yo me gradué de 3, con 3,59 de la UPR Mayagüez, mi promedio por AMCAS de tantas clases que tuve que repetir no llegaba ni a 2,45. Así que yo lo que hice fue volver a cursar clases subgraduadas de manera como si fuese un posgrado y yo calculé que necesitaba 42 créditos en ciencia con A para que las notas llegaran al 2,70. Gracias a Dios lo logré. Una vez logré el 2,70, dije ok, ahora me voy a matricular a la Escuela de Medicina de Ponce por el programa de MSMS. Son tres cosas importantes. La maestría, tus notas de bachillerato y el MCAT. Yo sabía que mi bachillerato no era el mejor, así que yo tenía que sobresalir en esa maestría y hacer un buen MCAT. Pero yo dije no importa porque ya yo sé que hay un camino para yo poder estudiar medicina. Es cuestión de que yo ponga de mi parte y si no fuese por esta maestría yo no estuviese aquí en estos momentos. Yo leí el campus de San Juan porque me quedaba más cerca y era mejor San Juan para no gastar lo que vale un apartamento. Imagínense 900 dólares por 10 meses y todavía no he entrado a la Escuela de Medicina. Era como que un cambio que todavía no estaba ready para dar. Siempre tuve como que esa incógnita de cómo iba a ser en San Juan porque como no estoy en el campus, en el main campus, no sabía que la interacción de los profesores, no sabía cómo iba a funcionar todo y me di cuenta que San Juan no tiene nada que envidiarle al main campus porque San Juan, pues la clase a distancia pero es en tiempo real. La misma clase que están dando en el main campus la están transmitiendo por Zoom para los estudiantes de San Juan y si los estudiantes de San Juan tienen una pregunta, tienen un micrófono en el salón donde pueden preguntarle al profesor. Algo buenísimo de San Juan es que es un salón pequeño, no importa dónde te sientes, vas a escuchar al profesor. Estoy percatado que compañeros míos en Ponce interactúan con los profesores de la misma manera que yo interactúe en San Juan que es por email y por Zoom que básicamente no estoy perdiendo esa interacción del profesor que yo creía que iba a perder por estar en San Juan. La otra cosa es que no sabía sobre cómo iba a funcionar lo de los cuerpos por la clase de anatomía pero la realidad es que la universidad, por lo menos allá en San Juan te provee una guagua para bajar todos los viernes que son los laboratorios de la clase de MSMES para que cojan el laboratorio aquí en Ponce y luego los devuelve a San Juan. La universidad también provee. Viajar los jueves para coger las tutorías de laboratorio, que eso es una herramienta bien importante. Nunca hubo esa sensación de que perdí una oportunidad por estar en San Juan. Cuando recibí la aceptación en D, wow, ese momento fue bien surreal porque yo vengo desde un punto donde me suspendieron de la universidad de bachillerato. Mira, no puedo ahora mismo ni siquiera poner en palabras lo que sentí porque es como que eso obviamente no iban a regalarle spot para medicina. Yo tenía que hacer un buen desempeño en la maestría, hacer un buen MCAT, que en eso me ayudó mi mentor. Él nunca me mintió. El doctor Iván siempre me decía, Héctor, tú sabes que tú eres un estudiante sumamente atípico y yo logré obtener uno de los tres promedios más altos de la maestría en el primer semestre. Y hasta siendo así, el doctor me decía, Héctor, sabes que ahora necesitas un buen MCAT porque tu promedio necesita ser contrarrestado con la maestría y tu MCAT. Y cuando yo recibí esa carta, que sabía por lo que yo he pasado, fue una sensación que se la deseo a todo el mundo que esté viendo este video. Porque créeme, si yo pude, que yo fui una persona con un bagaje bien feo de bachillerato, yo pienso que cualquier persona que esté viendo esto ahora compare su situación con la mí y diga, ya che, yo estoy mejor que Héctor. Y se den cuenta que si yo pude, después también.